Música Integrantes de la Liga Intermunicipal Popular Chopa se inconformaron contra el Consejo Municipal por autorizar que se instalara un circo en el campo de la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio Murrieta pues apenas este mes le dieron mantenimiento a los propios jugadores por lo que ahora los partidos serán suspendidos Los deportistas de esta localidad pedirán al gobernante entrante que respete los espacios deportivos ya que nunca los han apoyado, en lugar de esto dañan las canchas con instalación de circos y ferias Sin embargo, al final el recurso no se invierte en mantenimiento de los campos deportivos de esta localidad El pasado martes por la tarde, Octavio Rodríguez Huervo, presidente de la Liga Intermunicipal Popular Chopa, se dio cita con un grupo de integrantes de dicha agrupación deportista para manifestar su inconformidad contra las autoridades por permitir que el campo sea utilizado para otras actividades y esto afecta al deporte chopense Y es una lástima que los directores del deporte Los afectados dijeron no estar en contra de que lleguen circos o cosas que diviertan a las ciudadanías Pero lo único que piden es que sean instalados en lugares donde no afecten a nadie sobre todo en los campos deportivos Es importante verlo de la comunidad Hay una discapacidad de la comunicación Pero yo creo que aquí los espacios más negros partidos el año que con un usuarioincoln sí, se puede ayudar a muchas veces entonces es que no importa una de mis pasos que me respete el mensaje de los habitantes de la primera entonces al cubrirme el desayuno lo que sucede no tenemos el Dunjohn pero sé qué es el Sur de la Gera el Sur de la Gera es un reorganizador y eso lo que pasa es que no se tiene elasa siempre está este caso es el día La más segura es que lo va a dañar Cuando acabamos nosotros de reivindicar Y pausábamos Porque la teníamos ahí Y la grababa de la fuerza de pie Y ya está en el sitio Se apoya en el sitio Se apoya en el sitio Se apoya en el sitio Y se apoya en el sitio Y se apoya en el sitio Con imágenes de maravilloso Ardonio Jiménez Para Presencia TV Armando Serrano